Hay un cambio, entonces, Keno Machado ante el cubano Julio Lacruz. Estábamos hablando casualmente ahorita con Troy Isley de Estados Unidos. Ya está clasificado para el día de mañana, va por el oro en esta categoría, en los 81 con Julio Lacruz. Y nos parece ahí bastante, ah no, en el 75, en el caso de Troy Isley. Y ahora va Lacruz con Machado, en el caso de Troy Isley tampoco se dio la pelea. Además, ganó. Sí, 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 no, pero nosotros estábamos hablando ahorita casualmente con Troy Isley. Con Isley, que va a pelear en los 75 kilogramos, estábamos haciendo una entrevista con él, así que no hubo tampoco pelea, está clasificado ya Troy Isley para el... Para el oro el día de mañana irá con el cubano, en el caso de Arlen López, Arlen López. Esa va a ser el pleito de mañana de la final. Así que señores, primer round de combate en el caso de Julio Lacruz. Cuatro veces campeón del mundo en el caso de Julio Lacruz y oro olímpico. Ya ha sido oro olímpico en una oportunidad en el caso de Julio Lacruz contra Keno Machado de Brasil. Este es uno de los que se cree que tiene que estar avanzando en el caso de Lacruz a la final. En el otro pleito sería Luis George contra Carlos Mina de Ecuador. Así que ahí está la izquierda de Keno Machado intentando en jab, falló. Buena izquierda de Julio Lacruz. Este Lacruz tiene muy buenas... Muy buenas características. Muy fuerte, más fuerte que el rival. En el caso de Machado un poco más alto, intentando llegar con el jab de izquierda. En el caso del de Brasil, buena a la derecha de Julio Lacruz, que bailotea. Por momentos se frena. Así es el estilo de Julio Lacruz. Así que ya de entrada dos peleas menos. Por Arlen Lope, ganó por no presentación. Y en el caso de Troy Isley, por Herbert da consensado, que tampoco tuvo actividad. Me imagino que esa debe haber sido una lesión que han de haber avisado desde el día de ayer que no iba a presentarse en el caso de la consensado. Porque nosotros estábamos realizando entrevistas con Troy Isley. Que ahí está, que el día de mañana va a estar boxeando, va a estar peleando. Por supuesto, la vamos a pasar en el canal deportivo de Nicaragua. Así es. Ahí está Julio Lacruz, bailoteando. Haciendo pasar a Queno Machado los golpes. Izquierda otra vez en el jab, que intentó y falló. Baina izquierda de Julio Lacruz. Este es otro de los favoritos de la delegación cubana. Buena y derecha de Julio Lacruz. Ahí está Queno Machado y yéndose adelante el brasileño. Bueno, les habíamos dicho, tres de las primeras cinco combates son cubanos. Así que ahí está Lacruz. Después irá Luis George con Carlos Mina y vendrá en los 91 kilogramos el Islandi Sabón ante Joaquín Berroa. Ese pleito hay que verlo. Una tremenda presentación que ha hecho el caso de Sabón, el Islandi. Falla Machado, Queno, baila a la izquierda de Julio Lacruz. Ella está a punto de finalizar este round número uno. Un round que ha metido más manos el cubano, pero así ha sido a la tónica de sus peleas. Señores, suena la campana. Los comentarios del maestro Javier Araquistán. Bueno, un primer round que me luce casi una partida de ajedrez. Pero una partida de ajedrez que solo han movido dos o tres piones por cabeza. Están haciendo apertura. El otro en la defensa. Al rato me ilusió de ganado el cubano. Hasta en la forma de tirar los golpes. Si hubo un golpe que alguien pegó fue el cubano. Pero la verdad que quedaron a deber los dos. En una presentación como que ya están predispuestos a no exponer mucho. Porque sabe que aunque el ganador va para la final, el perdedor se queda con medalla de bronce. Así está la situación. Queno Machado de Brasil en la esquina azul. Y el cubano Julio Lacruz cuando está el llamado ya para el segundo round. Pavel Aguirre. Así que señores, el cuatro veces campeón del mundo y campeón olímpico Julio Lacruz de Cuba ante el brasileño. Queno Machado. Se viene Machado a buscar hacia adelante el combate. Hay algo que está indicando en el caso de Lacruz. Y ya nuevamente se viene el box. Está Lacruz. Un boxeo así medio en pausa. El de Julio Lacruz. Pero ¿cómo mete las manos? ¿Cuánta calidad tiene este Julio Lacruz? Buena izquierda del brasileño Queno Machado. Buena izquierda de Njab. Otra izquierda de Njab del cubano Julio Lacruz. Otra izquierda del cubano Lacruz. Y va hacia adelante el cubano Julio Lacruz. Derecha que falla Queno Machado en recto. Igual falla Lacruz. Y ahora sí con una buena derecha en recto. Izquierda y derecha en recto. La izquierda en Njab. El derecho en recto. Y ahí está. Yendo hacia adelante Julio Lacruz. Otra vez izquierda y derecha. Espérense que empiece a apretar al cubano. Me imagino que le van a dar como en la mitad del segundo round. Y le van a decir. Métete. Aprieta. Y ahí lo van a ver al cubano. Buena izquierda y derecha de Queno Machado. Izquierda izquierda del cubano Julio Lacruz. Izquierda del cubano Lacruz. En Njab. Otra vez el 1-2 de Julio Lacruz. Queno Machado que está intentando estudiar al rival. Todavía sigue. Sigue a arriesgar. Izquierda buena de Machado. En el cuerpo de Julio Lacruz. Intente el 1-2. La derecha bien en recto de Julio Lacruz. El jab bien de Julio Lacruz. Después falla otro jab de izquierda. Le piden al cubano que cambie de dirección. Que no busque hacia su izquierda. Más bien busque hacia su derecha la salida. Cuando esté caminando o bailoteando en el ring. Le hacen señas de la esquina. Izquierda que falla. Queno Machado. Buena izquierda de Lacruz. En Njab. Y otra vez le piden al cubano que trate de ir adentro. De intentando. Buena izquierda de Julio Lacruz. Otra izquierda y otra derecha de Lacruz. El jab y el volado después. Buena el jab de Queno Machado. Intento el cruzado. En el pecho de Julio Lacruz. Y ahora si le llaman la atención. Que no sujete por detrás de la cabeza a Julio Lacruz. Bien el gancho de Julio Lacruz. Esa izquierda que la ha estado ensayando en este segundo asalto. Esta vez le salió. Y le salió bien. Derecha que falla Lacruz. Izquierda y derecha que falla Lacruz. Está moviéndose 10 segundos. Buena izquierda de Lacruz. Otra vez. Va hacia adelante. Va hacia el frente. Izquierda. Que falla. Machado. Señores. Finaliza el round. Está siguiendo con el tema ejercitico. Y no es que exista porque como que se están reservando para el último round. El cubano ha conectado los mejores golpes. Pero son esporádicos. El otro ha ensayado pero no ha llegado con potencia. ¿Qué te quiero decir? Ya está planteada una apertura de cuatro caballos con tres piones adelante y los dos caballos de fuera. Y a ver por dónde se va la partida por el flanco del rey seguramente por un lado y el otro tratando de defenderse. Pero la verdad que en el caso de Machado ha querido ponerle un poquito de salsa. Pero el otro se mantiene bailoteando afuera. Que yo creo que no deja de lucir. Sobre todo cuando tiene capacidad para brindar un mejor espectáculo. El cubano está ganando Julio Lacruz. Pero te aseguro que lo va a tocar y no está ni sudado. ¿Por qué? Porque se está reservando. Tal vez en este round la hecha los restos. Pablo Aguirre. Como decimos, tira la carne al asador. En buen nicaragüense Julio Lacruz. Con una calidad bárbara, enorme. El cuatro veces campeón del mundo, una vez campeón olímpico. Sería una brocheta con mucho de toma y cebolla. Y ahí está la izquierda de Julio Lacruz. Va en la izquierda de Lacruz. Ahora sí hacia adelante yendo. Hace pasar golpe izquierda y derecha al brasileño. Queno Machado. Izquierda y derecha que falla el brasileño. Otra vez falla. Y lo está haciendo deslucir. En el caso de Julio Lacruz intenta con fuerza mover a Machado. Y le llama la atención por empujar, por usar el hombro, el cuerpo ahí. Para establecer un mejor boxeo. Una ventaja ahí al rival. Buena derecha, otra vez derecha. Y ahora el 1-2. El gancho y después la izquierda. Buena izquierda y derecha de Lacruz. Ahora sí. Ya se vino Lacruz. Izquierda en gancho de Lacruz. Y ahora va a ir al corto. A la distancia corta Julio Lacruz. Y le piden a Lacruz ahí desde la esquina que apriete. Le llaman la atención que no sujete. Que no machado que va hacia atrás. Ahora cambian los papeles. Izquierda y derecha otra vez del cubano. Izquierda, derecha, izquierda del cubano. Otra vez del cubano. Hace pasar el jab y el recto. Y ahí está en el caso de Julio Lacruz. Que intenta ir hacia el frente. Hacia atrás con un buen paso. Queno Machado, izquierda y derecha del cubano. Pasó en blanco. Dos jab ahora que falla. Queno Machado de Brasil. Le piden que no gire al cubano. Que no dé la espalda. Buena izquierda. Ahora el upper del cubano. Izquierda, derecha. Y ahora sí, ya le avisaron de la esquina. Y va a apretar al cubano. Izquierda, derecha, izquierda. Jab, recto y jab. Ahora un gancho en el costado. Gancho de derecha. Vamos a ver con qué viene el caso de Julio Lacruz. Izquierda en cruzado al rostro. Y el uno, dos del boxeo. Levanta con upper. Otro cruzado de Julio Lacruz. Derecha en recto de la cruz. En el rostro de Queno Machado. Y ahora sí, creo que le hace enseña. Y ya va a estar definiéndose esto. Ya en estos últimos segundos. Buena izquierda en gancho de Lacruz. Ahora levanta en upper Lacruz. Izquierda en cruzado. Otra izquierda en cruzado. Otra izquierda en cruzado. De Julio Lacruz. Derecha, izquierda de Lacruz. Trata de zafarse Lacruz. Izquierda y derecha de Lacruz. Upper de Lacruz. De Lacruz fue ahí el cruzado de Queno Machado. Fue ahí el uno, dos. Buena derecha de Lacruz. Va hacia adelante de Lacruz. Va a cerrar. Buena izquierda. Falla ahí. Y en dos oportunidades. Cerrando mejor el cubano, señores. Finalizó el tercero. Los comentarios del maestro Javier Araquistán. Bueno, no hubo triunfo por tiempo. Y no se pudo empatar esta partida de ajedrez boxística. Pero bueno, el cubano se reserva. Tiene todo su derecho. Nadie lo puede obligar a que sea más intenso en su ataque. Y la verdad es la cosa que fue pausado. Hacer lo necesario para llegar fresco a la final de mañana. El ganador. Vamos a ver. Roja. Exactamente. Bueno, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 y 30-27. Solo un güey vio ganar los tres rounds al cubano. Los otros cuatro le dieron un round al boxeador rival. Aquí continúa con ustedes Octavio Sevilla Castro. Gracias, Javier. Efectivamente vamos ya a la que será la segunda pelea de esta jornada nocturna de semifinales.